Y este, poneme lo del San Juanino, que es increíble lo del tipo este. Dice, este mensaje lo dejo acá para cuando llegue el momento. En el Mundial empezaremos con el pie izquierdo. Muchos problemas que llevarán a estar a punto de quedar eliminados en primera ronda, efectivamente. Mirá la fecha, la fecha. La fecha es el 3 de abril. Calculo un empate con Islandia y una derrota con Croacia para empezar. Así fue. Luego, un despertar mágico contra Nigeria que nos depositaría en octavos. A cuartos pasamos por una goleada. Esto sería el sábado. Francia. El sábado a la mañana. Buenas tardes. Qué hermoso. Llegamos a semis como supercandidato, ya que las grandes potencias serán eliminadas. En semis peleamos con dientes y uñas para empatar 2 a 2 y definir por penales. Ganamos en la final. Me lo guardo para mí. En la final se nos dijo. No dice. Eso me lo guardo para mí. En la final me lo guardo para mí. Acá, ¿dónde es? Ah, en semis. En semis pasamos por penales. Y en la final dice me lo guardo para mí. ¿Qué es lo que ha soñado el tipo? Ahora, ¿cómo se lee esa última frase? Eso me lo guardo para mí. ¿Positivo o negativo? Claro. A lo mejor para no quemarlo. No es el sueño. A lo mejor para no quemarlo. Claro, el sueño. ¿Cómo termina el sueño? ¿Feliz o termina el sueño en una pesadilla? Hasta acá viene bárbaro. Hasta acá la invocó bárbaro. Y si llega a perder, queda afuera. Queda afuera. Y Serbia, si gana, es decir que tiene una motivación, Serbia. Totalmente. Porque puede pasar si gana. Pero claro, ¿cómo lo va a pasar? Es una gran motivación. Digamos, hasta acá el tipo la pegó. Acá vamos a ver. Y no es que la pega más o menos. No, no, la clavó. Porque dice que lo que dice con detalles es tal cual. La clavó. La clavó. Sí, la puso en el ángulo. Ayer cuando estaba terminando el partido, que no lo cortaba, no lo cortaba. No, 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 no. Y se acercaron los nigerianos. Yo dije, falta que nos metan ahora en el último segundo. Cuando el 2 a 2 nos decíamos todos que lo corte, por favor, este tipo el árbitro. Bueno. Este es el sanjuanino. Este es el que soño. Vamos a ver si se convierte. En el celci. Claro, se convierte en un adivinador. Sí. Una cosa así. Bueno, ya el negro WhatsApp dice que ha llegado a Nigeria. Ajá, el negro ya está. Sí, ha volado. ¿Lo viste al avión? Sí, vi el avión. ¿Viste al avión? El negro WhatsApp volvió para Nigeria. Bueno, muy bien. ¿Usted tiene por allí otra frase nueva de él? ¿Otro pronóstico nuevo de él? No, creo que el último, el que hemos leído. Claro. No, hay otro más. ¿Publicó uno más? Hay uno más. ¿Te lo puedo leer? ¿El pronóstico más? ¿Te lo puedo leer? Sí, sí, léelo, léelo. 23 de junio lo publicó. ¿Estábamos hoy? 27. 27. Sí. Me gustaría que este mensaje llegue a la concentración de la selección argentina. El día de 15 de julio. Toma, el día de la final, ¿no? Sí, el día de la final. El día de 15 de julio. A eso de las dos y media del mediodía. Sí. Cuando estemos promediando la mitad del primer tiempo de la final del mundial. Señor Armani, en el penal, por favor quede separado porque la pelota va al medio. Ah. Muchas gracias y espero que lo pueda leer el tiempo. Bueno, esto es muy fuerte, pero... O sea que... No, pero le sigue agregando cosas. Que lo contaba, sí, sí, pero lo publicó el 23, ¿eh? Claro, porque la otra publicación era del 3 de abril. Del 3 de abril. Pero ahora que dice que antes de que termine el primer tiempo va a haber un penal en contra de Argentina, ¿sería? Claro, exactamente. El primer tiempo dice que se queda al medio, que el penal va al medio. Que va al medio, claro. Claro, él vio que el penal va al medio. Bueno, está bien. Claro, hay que tener cuidado con la gente. Le está avisando a Armani porque entonces él vio que el penal entra. Porque si no, le hubiese dicho, no te muevas Armani o Armani ataca. Y también ve que Armani va a estar ahí. Sí, ahí, ahí, la verdad que... Le está avisando a Armani, no te muevas. No te muevas. Ella ya lo visualizó, le está avisando con la estelación que puede estar por ahí la cosa. Pero bueno, la verdad que ahí uno se aferra a estas cosas, ¿viste? Recién hablaban del pulpo, del gato, del otro, del... Hay tantas videntes que por allí han hablado aquí, cordobesas, ecuatorianas, rusas. La verdad que hay tanta información que lo único que nos queda del abierto es seguir alentando, seguir creyendo en la selección, pero también seguir trabajando, si te parece.